La primera casa construida aquí en Miramar ¿Se dan cuenta? La otra, aproximadamente dos o tres meses Bien, otra de las grandes, otra de las avenidas que tiene este barrio de Miramar Miren bien, pasamos La Habana Vieja, pasamos el pedazo y ahora fíjense Nos vamos Vamos a Pinar del Río Y esto es una primera parada que hicimos Es una vaquita cubana Una palabra de mi camarada de aquí, ¿cómo le están pasando? Muy bien, chévere, espectacular No hace falta en Venezuela Estábamos poder soltar el vaso Sí Sigue, sigue, laDown Salido la casa ese gringo la razón por la cual fue, se preguntó, le dieron el nombre de la jueza del indio está dado, para que en los tiempos, como vieron aparecen allá, llegamos a 1900 y tal cuando viejo de dónde lo vayan cuando caigan al agua, cuando caigan al agua, ya venga coño, aquí alguien se hizo pupu, uuuuh, oh carajo verá que buena mierda no, no, mierda es mierda o sea, no hay piedra caliza o tal, pero no hay piedra mierdística allá se tiraron un peo, pero no digan nada, probé la mierda, se tiraron un peo no es eso, son los pájaros coño no hay piedra no hay piedra se tiraron un peo, no hay piedra se tiraron un peo, no hay piedra Gracias.